Se aproxima el día en que Pedro Castillo saldrá de la cárcel. Congresista propone ley de amnistía para liberar a Pedro Castillo. Hace unas horas el congresista Guido Bellido del Partido Izquierda del Perú Bicentenario ha propuesto una ley de amnistía para liberar al expresidente peruano. De acuerdo con el parlamentario Guido Bellido, las acciones realizadas por Pedro Castillo no generaron una afectación real a bienes jurídicos. Por el contrario, reflejaron una respuesta a la mezquindad política. El congresista peruano manifestó que elaboró la ley basándose en precedentes. Veamos la entrevista. Vivo y el parlamentario Guido Bellido anunció la elaboración de un proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo. Según señaló el congresista, debido a que el Estado que el expresidente participó el pasado 7 de diciembre no generó una afectación real a bienes jurídicos. Escurillo que ha señalado que esta semana va a presentar en la Comisión de Constitución este proyecto de ley de amnistía para el ex jefe de Estado. Escuchemos. Aquí estamos preparando. Esperamos que para esta semana ya pueda estar combinada la iniciativa y empezar con el debate correspondiente. Además de eso, el antecedente se ha tenido con Antáoro Humala, juntamente con un conjunto de personal militar que en aquella vez se han declarado en rebeldía y también han sido amnistiados y además de eso lo permite evidentemente al artículo 102 para que el congreso pueda debatir y pueda acoger esta pregunta. Cuando él ha estado de presidente hay varios factores que se han presentado. Entonces, hay razones también para que ese hecho, digamos, cuestionable que se haya presentado el 7 de diciembre pero también el Estado como institución la puede debatir y discutir y está dentro de sus facultades. ¿Es que estaría tentante contra la autonomía de los poderes de Estado como el pueblo? No, pero sí está en su facultad. Y imagínate, a mí quién me va a amenazar. Lo que pasa es que cuando hay criterios y hay sentimientos de la población hay que escuchar también a la población. Un gran sector de la población pide la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones y eso es importante. Pero eso se abre el debate. Pero con esta libertad no volvería a la presidencia. Se ve muy bien. Pero esos temas son situaciones que hay que evaluar. Pero lo que nosotros estamos planteando es taxativamente que se pueda dar amnistía sobre esos dos casos. Que se está acusándole de rebelión y de sentición. Sobre esos dos puntos, nada más. ¿Cómo se libera la escarcelación? ¿Cuál peligro sería si la mesa del incidente se lo toma aquí la izquierda? Entonces fácilmente lo liberan a todos. No, 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 no tenga miedo. No hay ningún peligro. No te va a pasar nada. Tranquilo. O sea, van a estar las cosas como esta. No se te pide su descarcelación. Evidentemente, porque si nosotros estamos planteando que pueda ser amnistiado. Pero esto ya pasó. Se recuerdan cuando se levantó Antabra Humala con un conjunto de militares en la actividad. También se dio, obviamente, amnistía. Y no pasó nada. Está tranquilo. O sea, no hay que tener problemas. ¿No está buscando los votos de Pedro Castillo para lanzarse como presidente? ¿Qué sea el próximo? No, peor. Por eso no te preocupes. Si de presidente que tendría que llevarte a ti como relaciones a la pública. El congresista Guido Bellido está con nosotros de Perú Bicentenario. Él ha hecho noticia política el día de hoy, luego de anunciar que está trabajando en un proyecto de ley para lograr la amnistía. Para que Pedro Castillo obtenga su libertad. Y es algo que llama la atención, ¿no? Porque él manifiesta que es el clamor social y el respaldo popular el que solicita que salga de Barbadillo, de la Diroes, el que yo considero que es un golpista, Pedro Castillo. Aunque a mi invitado de pronto le moleste ese término. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Juliana, muy buenas noches. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están pendientes de tu programa. En efecto, para esta iniciativa hay antecedentes que hay que tomar en cuenta. De entonces presidente Alberto Fujimori, en 1995, ha amnistiado, en el artículo 1 dice de la ley número 26479, concedase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuese su situación, condenado por delitos comunes y militares en el fuero militar. Y además, militar o policial funcional correspondiente que se encuentre denunciado, investigado, incausado o procesado o condenado. Así que ya hay antecedentes. Si esto se ha hecho y Fujimori supuestamente ha generado una amnistía en momentos de terrorismo, ¿por qué no hoy día se puede hablar? Además de eso, a Antauro Humala y a los militares que se han levantado con él, de la misma forma se ha amnistiado en el año 2000. Entonces, porque se le da amnistía a criminales, a personas que cometen delitos, se le tiene que perdonar la vida también a un golpizo. No, pero Juliana, ¿qué afectación al bien jurídico ha generado Pedro Castillo? A ver, a ver, a ver. ¿Te molesta que pida amnistía? Porque eso es facultad del Congreso de la República. A mí me parece realmente un insulto a la democracia que se presenta un proyecto de amnistía. No, y para liberar a una persona que no solamente está presa por disociar la Constitución, sino que está allá. Y además hay un nombre importante en el país Juliana que clama su libertad. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Y la población? ¿No existe la población? Por supuesto, la población pide que se vayan todos a su casa. No, pero igual también usted que se vaya a su casa porque ya está aburriendo acá a muchos televidentes. Para eso existe el control remoto. Para ustedes no, a mí me encantaría ponerles mute. A todos los quieren fuera. Ah, ponerles mute a todos. No, ¿qué? ¿Los mermeleros qué son? O sea, ¿qué? ¿Santos? ¿Qué se dirige? No, pero te das cuenta, ¿no? Por eso, en democracia hay que respetar también lo que determina la población. La cual no han respetado. Usted ha sido la primera en petardear el gobierno de Pedro Castillo. Ay, pero si yo soy castillista, supuestamente. No, pero apoyaste y después petardeaste. ¿Ah, sí? ¿Acaso que no me has insultado cuando era presidente del Consejo Ministro o te has olvidado ya eso? No, pues, Juliana, así no se puede. No, 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 no. No se ponga así, somos adultos. No, pero ya sé que somos adultos, pero no por el que hecho que eres adulto no vas a aprovecharte. No, no, no se moleste conmigo. Hablemos bien, hablemos de cosas interesantes. Y de este tema que está usted en todo su derecho como congresista en presentar. Así está, hay antecedentes. Permítame a mí decirle que este es un tema que no solamente pasa por el golpe de Estado, sino que hay dos medidas cautelares de prisión preventiva. Una por el autogolpe del 7 de diciembre y la otra por presuntos actos de corrupción que involucran a su amigo Pedro Castillo, el golpista. Primero, no es mi amigo, es y ha sido nuestro presidente y que mucho de la población considera que sigue siendo presidente. Y lo que nosotros estamos planteando son por dos temas, por rebelión y sedición. El tema de corrupción tendrá que ver con sus abogados, ese es otro procedimiento, porque por esos dos temas nosotros estamos planteando. Además hay antecedentes, así que nadie debería molestarse. Y si hay que entrar en el debate, entremos al debate. Pero, en fin, ¿no es un poco, digamos, extraño, que usted menciona a Fujimori como la persona que dio amnistía a personas que habían cometido delito como un antecedente, digamos, o un precedente para que la justicia, en este caso, a través del proyecto de ley, pueda actuar de la misma manera, en este caso, con Castillo? ¿Cuándo? A ver, cuando el discurso de la izquierda es Fujimori fue un dictador, Fujimori fue una persona que pisoteó la democracia, que le doy toda la razón del mundo, y así como lo hizo Fujimori el 5 de abril del 92, lo mismo hizo Castillo, fue un copy-paste ese mensaje. Y ahí está, Paniagua también lo hizo. ¿Y a Paniagua? Claro, Paniagua lo hizo con... No estamos hablando de otra coyuntura, no compare, pues, lo que es irte en contra de la carta magna, de un Estado de Derecho, de anunciar que cierras el Congreso de la República y que empiezas a intervenir entidades autónomas e independientes con el Ministerio Público. No ha intervenido nada. Porque no tenía el apoyo de la Fuerza Armada, de lo que quería era su golpe y no le ligó. Hasta en eso es torpe. Pero no ha intervenido nada. Pero lo anunció y ahí está el autogolpe fallido. No, pero lo ha anunciado. Por eso decimos que no ha habido ninguna afectación a ningún bien jurídico. ¿Usted cree que eso proceda? ¿Y por qué no va a proceder? Se lo pregunta usted, usted está en el Congreso y... Mira, si Fujimori en los años 90 ha amnistiado supuestamente a terroristas, a Pedro Castillo que no ha afectado a nadie con nada, ¿por qué no? Más bien deberían de hacerlo para demostrar que se han equivocado de acusándolo, de petardeando el gobierno de Pedro Castillo que ha sido elegido por todos los peruanos. Es una de lo niega, ¿eh? Usted sabe perfectamente que aquí, por más de que a mí siempre me pareció una situación realmente peligrosa, y lo dije abiertamente y lo suscribo ahora, ninguno de los dos en una alternativa, ni castigo, pero que la gente lo decida. Y es la razón por la cual este programa nunca le cerró la puerta a ninguno de los candidatos. Pero usted sabe que para una amnistía la persona que podría, digamos, beneficiarse de esa figura, tiene que pedir perdón, tiene que reconocer el delito. ¿Pedro Castillo lo va a hacer? Pero independientemente, está acusado, no necesita, pero no necesita, no necesita perdón, porque él no es ningún terrorista, nada. ¿No dio un golpe de Estado? No, pero el hecho no ha anunciado. ¿No dio un golpe de Estado? Lo que anunció en televisión, ¿qué fue para usted? A ver, cuente. Ha sido un anuncio, evidentemente, que en este momento está en investigación. No, ¿qué se va a investigar si lo vimos todo? Es como que ya, Juliana le dijo a Guido Bellido, Guido Bellido por equivocación. No, no le dijo Guido, le dijo Guido. Retrocedamos, ahí está el material, ahí está el anuncio. Pero, y por eso... Donde dice, disolver, al mejor estilo Fujimori. Por eso, pero sí, el Congreso de la República, de acuerdo al artículo 102, puede amnistiar. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.